¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chagueland, chicos. Vamos a continuar con nuestra serie de Team C Reveal, chicos. Estamos preparando un poco para... Estamos realmente ordenando lo que queríamos hacer, así que bueno, vamos a seguir un poco ordenando. Quiero tirar los huevos acá, la verdad... A ver, no salió nada, eso fue mala suerte, así que bueno, como siempre yo tengo mala suerte en los pollitos. Y teníamos ya material acá que puede ser obviamente cocinado en nuestros hornos gigantescos. Y teníamos por acá posiblemente... No, eso no. Tampoco eso ahí. Ah, y esto también. Y teníamos estas cabezas y esas monedas que ya no me caben nada. Y teníamos semillas, 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 semillas. Y teníamos acá sal, lingotes. Y habría que subir y guardar acá esto, esto, esto. Y ya con eso estaríamos bien. Bueno, yo quedé en hacer una pica de piedra, así que vamos a sacar esto de acá. Ya tenemos varias cosas, así que... Así que no es tan, tan, tan complicado, la verdad. Probablemente... Queremos también llevar una hacha. Y probablemente también una... Oh, esto es... Una pala. Eso es como un caldero, o sea, como que me lleva al caldero. No sé. Entonces, voy a guardar esto acá. Y bueno, ya estaríamos listos para la aventura, la verdad. Y sabría un tiempo a explorar. Ya tenemos marcado en el mapa lo que queremos. Así que... Vamos a ir a esos sitios. Vamos a revisar el mapa desde lejos. Cosas extrañas, ¿no? O sea, hay cosas... Fíjense lo grande que puede ser este mapa. Es... Enorme. Así que bueno, falta mucho todavía. Vamos a ir a cosas extrañas. Eso quiere decir de que... Es hacia allá. Podría. Podría... No. No tengo la herramienta. Voy a dejar ahí. Voy a dejar ahí por mientras las zanahorias... No. ¿Para qué cortarlas y romper el... Si esto se puede reutilizar. O sea, realmente no vale la pena cortar y romper eso, ¿no? Yo creo que probablemente sea mejor esperarnos un poco y... Ya cuando volvamos... Quiero nuevamente revisar si estoy yendo... Bien. Estamos yendo bien. Estamos yendo hacia el área correcta. Y nos vamos a topar seguramente con... No quiero matar a las gallinas. Me dan huevos. Nos vamos a topar seguramente con esos monstruos rarísimos. Tal vez. Probablemente. No lo sé. Yo creo que sí. Porque por acá... Acá estaba. Cosas increíbles. Y la idea es volver a la aldea, la verdad. Porque esa aldea era como un sitio... Que realmente me traía... Me trajo mucha felicidad. Porque teníamos... Muchísimas cosas que sacar, ¿no? Y acá fue donde... Hemos morido, o sea... Así que hay que tener muchísimo cuidado a donde vayamos, chicos. Ya que este mundo es un vasto mundo... Inexplorado y un poco peligroso. Entonces aquí está el sitio... Aquí está el sitio... Donde salieron todas estas criaturas... Que realmente me asustaron muchísimo. Vamos un poco a entrar acá... Y ver... No nos da en el material. Fíjense que no nos da en el material. Pero acá matamos a uno. Y nos dio... Y nos dio... Eso no... Eso no es... Fíjense que acá nos había dado otra cosa. ¿Qué será? No lo sé. Tengo este como... Está como curiosidad, la verdad. En serio. Tengo mucha curiosidad... De ver qué onda. Va a entrar el lago ahora. Y esto es... Ok. Esto es... Fíjense... La cantidad de monstruos que hay. Fíjense adentro... Fíjense adentro... Hay muchísimos de estos. Y se multiplican. O sea que... No sé. Yo creo que no voy a... Miren. Yo creo que por ahora no voy a pelear contra ellos. No soy lo suficientemente fuerte como para enfrentármelos. Estoy envenenado. O sea que no... Alguien me sigue rápidamente atrás. Me sigue uno de ellos. Bueno no importa. Me voy a ir porque... Se tiene una cabeza. Voy a matar a estos tipos. Probablemente con la pistola. Es esto. Puto. Me estaba quemando. Entonces... Esto si es complicado. Más allá de que sean zombies... No. Estos zombies me van a matar. Ok. No le hago absolutamente nada. No. No. Me tengo que correr. No me... No. No tengo que ser tonto chicos. O sea. Me están matando y... No me conviene. O sea. Quiero llegar vivo acá. Y quiero explorar. O sea. No. No me conviene morir ahí. O sea. Voy a seguir comiendo nomás. Y tener mucho cuidado. Porque si... Como es de noche. Van a salir más cosas. Y eso es... Un poco. El miedo que tengo. Fíjense esos monstruos. O sea. Por ejemplo. Wow. Ok. Entonces tengo mi arma. Otro gorro ha sido desbloqueado. Y... Vamos a... Vamos a hacer que explote. Legendary... Omnitool. ¿Qué será? Pues no la quiero gastar toda todavía. Entonces... Legendary... Omnitool. ¿Qué fue esa mierda? Pero no voto nada. No, no voto nada. Pero me salió... Ok. Potion of fitness. Speed. Eso me da grosía. Estos zombies me envenenan. No son todos. Pero... Algunos sí me envenenan. Un Enderman. Eso sí lo tenemos que matar. Queremos tener una perla... Perla de Ender. Eh... Ya saben que es muy rápido el Ender. Eh... No le he hecho absolutamente nada. Es inmune al daño con la espada. Necesito correr. Necesito correr. El Ender es muy fuerte todavía. O sea... Tendría que enfrentarme a él... Estando con la vía un poco más alta. La verdad. En este momento... Eh... No. No me conviene. Les puedo enfrentarme. Yo creo que voy a matarlo. Pero... Primero quiero hacer todo esto bien. No quiero... Hacer una mala jugada. La verdad. Tengo atrás mío un Creeper. Ah, no un zombie. Bueno, pero sí lo vi. Lo vi en el mapa. O sea que no... Y ahí luego vamos a decidir cuando nos quedamos sin capacidad que votar. ¿Ok? Un Slime y un par de estos imbéciles que van a explotar obviamente. Pero estamos luchando a muerte aquí con esta mierda de... De monstruos. En serio. Son demasiados. O sea... Y siguen saliendo. Y siguen viniendo. Fíjense. Siguen viniendo. Ese zombie me está... Mientras que no me envenene... Todo es genial. Y me está pegando ese hijo de la puta. No, me tengo que ir. Entonces... Los tengo delante mío. Pistola. Mátalo por favor. Entonces... Legendario algo. Algo legendario. Entonces el Ender... Terminó desapareciendo. Voy a tener que revisar qué fue lo que saqué legendario. Pero... Voy a votar mucho de las cosas que no sirven. Esto por ejemplo... No me sirve, no me sirve, no me sirve, no me sirve. Un arco no... No, no me sirve. O sea... Y tengo un montón de estas caritas... Que... Que... Ya me están un poco aburriendo las caras. Ah... Y plantas... Tal vez eso... Pero ni siquiera estas semillas... Ni siquiera esa mierda tampoco... Las botellas... Eso sí es para comérselo. Tampoco digamos que es la gran cosa. Habían muchas cosas acá. Muchas, 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 muchas cosas. Entonces voy a tener que un poco dejar... Cosas que no me sirvan. Que no sean tan importantes. No sé si entienden. Porque... La verdad que... Entre... Entre llevarme estas cosas geniales... Y llevarme... Mierda que puedo sacar en cualquier lado... Prefiero llevarme cosas geniales. Esa fue una de las casas... Que tenía cosas increíbles. Claro, pero... Vamos a encontrar aún más cofres. Aquí por ejemplo... No hay nada importante. O sea... Aquí... Había... Este cofre tenía varias cosas. La verdad. Entonces... Sí tenía varias cosas. Estas cosas se las puede... Dejar. Flechas también. Esos palos también. Tengo que dejar lo que realmente no me sirva. O sea... Por el momento... Tengo que... O sea... Ser inteligente. Fíjense... Esas flechas no me sirven de nada. Esas linternas tampoco. Por ahora no me sirven de nada. La pala tampoco me sirve de nada. Les pareciera que esas cosas sirven para más cosas. Esto es como patrón. Pero para qué servían estos patrones. Yo en algún lado lo vi Pensé que me iba a atacar Yo en algún lado los vi chicos Esos patrones No sé dónde los vi la verdad Pero No sé qué utilidad tenga Quiero chequear un rato A ver si los encuentro Yo tengo esa miel Entonces Ya estamos con el tiempo chicos Así que lo voy a dejar hasta acá Pero Quiero chequear esos patrones Esos patrones No sé qué sirven la verdad Eh ¿Para qué podrían servir? Yo los vi acá arriba En serio Pero Estoy tratando de pasar La más rabia posible Si los encuentro Estas son las pascotas ¿No? Pero necesitamos diamantes Por ejemplo Esta es bien fácil de hacer O esta Súper fácil de hacer Tengo todo de hecho Falta el diamante Nada más Esto es bien fácil Página 338 Es bien fácil de hacer Tengo que encontrar Tengo que encontrar Un diamante Es lo único que tengo que encontrar Necesito el morral Un float O sea Esto podría ser Algo que podríamos hacer Ya Yo creo que voy a hacer eso Pero Dejémoslos ahí Quiero ver si es que Ese es El tipo de BP Que puedo utilizar Así que nada chicos